Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia No me acuerdo para nada de que la trinidad estuviera afectada Oye, o sea, mucho menos llorando No, perdón, pero yo la vi llorando, o sea, algo le pasó No será para tanto, ¿ah? No, pero no se hubiera puesto a pelear con Tomás Con el genio que tienen esos dos no sería la primera vez tampoco Bueno, yo iré a verla, ¿ok? Ok ¿No le estarás poniendo un poco, mijita? Mamá, la trinidad es mi mejor amiga Muchas gracias, José Manuel, por decírmelo Pero ahora me hago cargo yo, ¿ok? No, no, espérate un segundito Si tú no vas a ir a ninguna parte, mi amor A ver, linda, la trinidad siempre hace una niña bien instable Por eso que yo siempre he encontrado aquí una pésima influencia para ti Así que, mi amor, te quedas acá nomás Mamá, no me esperes despierta ¿Qué? ¿Bajamos juntos? Vamos, sí Pero algo tuvo que haber pasado vos, Trini A mi hijo José Manuel me dijo que tú estabas muy mal en la constructora Hablando con mi mamá Estabas llorando Y yo te conozco, amiga Yo sé que tú no lloras por cualquier cosa ¿Tu mamá te dijo algo? No O sea, sí Sí, me dijo que Que nada que ver Que tú estabas increíble, sonriente Igual que siempre Pero yo la conozco Y por eso vine Quiero saber la verdad ¿Qué pasó? Tomás te dijo alguna pesadez ¿Qué fue eso? No, no pasó nada, Ina Lo que pasa es que soy una estúpida Vos lo he echado a perder ¿Por qué dices eso? ¿Qué has echado a perder tú, Trini? Ya sabes que no No tengo muchas ganas de hablar La verdad es que estoy cansada Y mañana me levanto súper temprano Así que Me voy a acostar ya Pero yo soy tu amiga, tú puedes tener Bueno, por eso Porque eres mi amiga Te vas a ir y me vas a dejar que me acueste Mañana hablamos Mañana va a ser otro día ¿Qué? Me voy, entonces ¿Qué? ¿Mamá? Pero mamá, ¿qué está haciendo esta obra aquí lavando platos? Ya, no, no, deje ahí, vaya a acostarse, ya Julio, pero si los platos no se lavan solos Además, tú sabés que me carga despertar Y que esté toda la cocina sola Bueno, yo lavo, yo lavo Mire, mamá, a ver, escúcheme Mire, de ahora en adelante Yo voy a hacer todas las cosas en esta casa, ¿ya? Voy a limpiar, voy a lavar Voy a planchar y todo lo que sea necesario No quiero que usted haga nada, ¿bueno? Pero, ¿por qué, mi amor? Si a mí me gusta Mamá, me carga Que me traté como si estuviera enferma Amita, por favor, dése cuenta Estoy haciendo todo esto Para tratar de ayudarla a usted, ¿ya? Tan buen hijo que me saliste, Julio Te amo Mami, mami, usted es lo que yo más quiero en el mundo Y yo quiero que usted me dure muchos años ¿Ya? Bueno, pero si a todos nos llega la hora Y además, yo creo que a mí me queda Pero mucho, mucho todavía Bueno, ya Cuando salgáis de la cocina, apagáis la luz Sí, sí Ya vaya a acostarse Dios te bendiga Ya Te amo Ya, cuéste si descansa Bueno, ya Hola ¿Y tú? Venís recién llegando, Rubén En esa pinta No, voy saliendo ¿A dónde? ¿Cómo que te levantaste tan temprano? Mira, pali Te quede claro Tú estás parada frente Al nuevo junior De la constructora mega ¿Qué me decís? Oye, me imagino ¿Cómo debí haber hinchado mi mamá Para que Tomás te contratara? ¿Qué vas a hacer tú de la constructora? Mira, un millón de cosas importantes puedo hacer No, sí, obvio Un montón de cosas importantes Como servir café Sacar fotocopias Mil cosas Te felicito, hermano De verdad Yo me voy a trabajar de verdad Oye ¿Qué onda tú con Tomás? O sea Ustedes dos se tienen confianza Se cuentan todo ¿Por qué me estás haciendo una pregunta así? ¿Que te Que Tomás te está preguntando cosas De mí o algo así? Contéstame, Rubén ¿Por qué me hiciste una pregunta tan extraña? Es una pregunta nomás Ya, relájate Una pregunta Tranquila Te voy a robar un pasito Oye Que esté bien, toma Pero Rubén Esta es la dirección de la obra Donde está trabajando tu hermana Te vas para allá Y estás todo el día ¿Para qué voy a hacer yo una construcción? ¿Cómo que qué vas a hacer allá? ¿Trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir a tu hermana? ¿A ver con quién habla? ¿Cómo se relaciona con los obreros? ¿Cómo hace la pega? Yo no entiendo por qué te querés casar con la Ignacia Si no confiáis en ella Olga Un café, por favor El informe en Dora El informe en Dora ¿Qué vas a hacer? Si quieres que me está esperando fuera de bien Bueno, que esperen nomás Que esperen Escúchame Dígame Yo sé que a vos te gusta mi hija No me va a pagar ¿Qué estás diciendo? No, no, no Pero déjame terminar Pero también sé que vos eres un cabro bueno ¿Ya? Un cabro al que yo aprendí a querer Como si fueras mi hijo, Neto Y por esa misma razón te quiero decir No te metas en la pata de los caballos, cabro Porque si no te va a llegar la manza a matar Mira Mira, en este momento Lo que menos necesitan la Mireia y el Julio Son más problemas ¿Me entendís? Está pasando peligro Y los dos no legales Y Yo a la Mireia La La quiero como una hermana ¿Me entiendes? Claro Como una hermana Y si a vos A mí vos no me podís mentir Si yo te conozco hace mucho tiempo, cabrito Escúchame Neto Búscate a otra mujer A una mujer que te quiera Como tú te merecís que te quieran El corazón de la Mireia ya tiene dueño, viejo Y está bien que así sea ¿Me entendí? Sí ¿Sí? Sí Ya Lo dicho, dicho está Y aquí no ha pasado nada Y tan amigos como siempre Ya Muchas gracias Listo Apúrate que estoy esperando ya En la faena Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Tú, tú, tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tú Tú, 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 tú Aló 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 ¿Quién es? Ya, pues conteste Si no estoy escuchando respirar ahí Conteste ¿No tiene nada mejor que andar molestando a la gente? Ah, qué cargante Qué cargante, mamá Esta gente no tiene nada que hacer, parece, ¿ah? No te altere, mi linda Es que debe ser un niñito chico Que no tiene nada que hacer Como tú dices Y está un poquito aburrido Toma Ay, gracias, mamita Qué rico Bueno, pero yo no sé Pero si siguen llamándome A lo mismo quien sea, mamá Yo voy a llamar a la compañía Para averiguar quién es Se las van a ver conmigo Ay, qué rico, mamá Gracias, me hacía falta ¿Qué me voy a salir? Sí, voy corriendo rapidito Te espero almorzar Sí, espérame a almorzar Y poní un puesto más en la mesa No ponga ahí esa cara, pues, Margarita ¿Y a quién me voy a traer? Surprise Margarita, te cuesta una cosa Estoy tan feliz de haber vuelto a estar contigo Te quiero tanto, hermana Tanto te echaba tanto de menos No, si te ocurre hacer alguna locura, oye Ay, con la Gina nunca se sabe Bye, bye ¿Y tú? Vine a que hablemos Creo que nos debemos una conversación ¡Suscríbete al canal! Legario, permiso Perdón Estaba buscando a Legario Eh, parece que anda en lo del hormigón Ah ¿Y tú estás bien? Sí ¿Estás segura? Que no, tienes muy buena cara Si quieres te puedes tomar en la tarde libre Yo no tengo ningún problema con eso Estoy bien, le digo Disculpe Disculpe, lo que pasa es que En la casa estamos en medio No, dale, permiso Eh, Julio, oye Me da lo mismo Mira tu cara ¿Yo tengo la culpa? ¿Tomás te hizo algo? ¿Tuviste algún problema con Legario? No Lo que pasa es que Nos dijeron que Que mi mamá tiene cáncer Mira, mi hijita Yo no tengo nada que hablar contigo Después de verte besándote con Tomás en la constructora Y mucho menos Estando mi mamá dándose vuelta por el departamento Bueno, yo creo que es importante que aclaremos la situación Yo no tengo nada que aclarar contigo Cualquier cosa Que se haya tenido que aclarar Ya me la explicó Tomás Bueno, entonces falta mi versión de los hechos Tú nunca me gustaste a mí, ¿verdad? Siempre te encontré una cosa como tan oscura Debe ser esa cosa envidiosa que tienes tú Qué increíble Que te puedas llamar amiga de mi hija Y yo no entiendo cómo usted no le contó nada a la Ignacia Y decidió proteger a Tomás ¿Por qué? Esta conversación se acaba de terminar Yo no sé si te diste cuenta tú Pero yo estaba saliendo Bueno, que usted no me quiera escuchar Yo le quiero agradecer por no haberle dicho nada a la Ignacia Pero todavía me queda la duda De por qué no le dijo nada Y decidió proteger a su yerno Mamá ¿Para pasar algo aquí? No, no, la Trinidad es que se estaba yendo Ah Adiós ¿Pasó algo con esta...? No, mamita, no Nada grave Oiga, yo tengo que hacer unos trámites ahora al banco Y nos vemos a la vuelta Adiós Bueno, el cáncer tiene muchos niveles y etapas ¿Qué fue lo que te dijo el médico? Que está encapsulado, ramificado ¿Ya le hicieron la biopsia o se la tienen que hacer ahora? No sé No sé, no sé No sé, no pregunté nada Ni siquiera podía pensar cuando escuché esa cuestión Si yo no tengo idea de esta enfermedad Nunca me habían dicho una cuestión así ¿Pero tú fuiste solo o alguien te acompañó a hablar con el doctor? Sí, fui con mi tía Gina Pero ¿sabes qué? No se preocupe si esta cuestión no es problema suyo Pero por supuesto que me preocupo ¿Cómo no me voy a preocupar? Julio Mira Si el cáncer lo detectaron a tiempo y es tratado como corresponde No tienen por qué haber resultado negativo, ¿me entiendes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sé yo lo que tengo que hacer? No tengo la menor idea Además ni siquiera tengo los medios para poder darle a mi mami el tratamiento que se merece En eso usted y yo venimos de mundos muy distintos ¿Quieres que te acompañe donde el doctor? ¿Te gustaría que yo te acompañara y así yo hablo con el doctor y tú te quedas más tranquila? Sí ¿Rubén? ¿Rubén? Ah, Tomás te dijo que vinieras a la obra Pero yo tenía entendido que tú eras el junior de la constructora Bueno, no sé, pues pregúntale a tu pololo Él me dijo, anda a la construcción a ayudar ¿A ayudar? Sí A mí me huele más que no sabía qué hacer contigo y te trajo para acá para que no la molestaras a ella Anda graciosita ¿Quieres ayudar? Sí Están descargando cemento afuera, remángate la camisa, toma una carretilla y vamos De hecho yo voy a ir a ver eso ahora Oye, ¿qué onda? Ese maestro que estaba ahí hablando, Julio creo que lo llamaste Es un maestro Nada más que eso Nada ¿Por qué? No, pues nada Qué bueno Ya, ya voy, ya voy ¡Ya voy! No dejen ni siquiera fumar tranquila uno ¿Y tú? ¿Qué haces aquí de nuevo? Ando paseando Pero no se preocupe porque yo estaba abajo cuando su hija en Gracia se fue Así que estamos las dos solas Claro Ella fue al banco y a hacer otros trámites Pero creo que va a ver muy luego Yo no creo que la eche de menos Vaya a buscar su cartera ¡Vaya! ¿Para qué? Porque va a salir conmigo Nos vamos a ir juntas a almorzar ¿Qué le tinca bien? Ya, pues no me puede decir que no, señora Alfonsina Vaya a buscar su cartera Mira, yo creo que tenemos que conversarlo con Ignacia Pero es muy importante que estemos seguros y muy claros con ella Que toda esta zona... Dame un segundito Ok ¿Aló? ¿Aló? Aquí el investigador secreto para dar su primer informe desde el lugar de los hechos ¿Algún problema? No, me están llamando de la casa Es un maestro que no sé qué problema tiene Dame cinco minutitos, por suerte Tengo el tiro ¿Y? ¿Alguna novedad? No, todo en orden La Ignacia estaba todo el día en su oficina Bueno, menos en un momento que estuvo en el pañol de obreros con tal Julio ¿Cómo? La Ignacia acompañado de Oregario, el vestidor de los obreros, ¿eso? No, no, no Estaba ella conversando con él solo Ya, pero ¿qué hago yo? Me quedo acá, voy a... No, Tomás Necesito que me firme esta factura, por favor No, 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 ahora no Lo que me faltaba Necesito que conversemos, Tomás Me estoy metiendo en una pesadilla No, 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 no contente el teléfono Debe ser para mí Gina, no lo vas a contestar Aló Alfonsina, soy yo, Mariano ¿Le pasa algo? Necesito hablar con usted, Alfonsina No, 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 no Equivocado Por favor, no me corte ¿Todo bien? Sí, linda Son niños que hacen bromas y pitazos por ti Bueno, tú me habías conviado a almorzar, por favor Sí, nos vamos Ya ¿No va a contestar? No, déjalo que suene y vamos a almorzar La ingracia me odia Te mueras como me trató, me trató pésimo Ya, ¿qué puedo hacer yo? No sé, habla con ella, dile cómo sucedieron las cosas Estoy aterrada que la Inácea sepa toda la verdad, Tomás No, ahora no puedo Persona, ahora no puedo, estoy apurado, permiso Tomás Cállate A mí se me desarma la vida y esta es tu respuesta Mira, la responsable de todo este problema fuiste tú Tú viniste aquí a mi oficina a provocarme Eres un cerdo Si la mamá de tu supuesta mejor amiga te odia, te lo mereces Lo siento Qué pena me da tu caso, pero yo no puedo hacer nada Nada Tomás 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 ¿Y vos en qué andás? Aquí igual que vos, sacando la vuelta Cuidado, es que te vas a andar más raro que gallina con dientes ¿Vas a hacer algo, compañero? No ¿Por qué? ¿Qué me debería pasar? ¿Problemas con la medicita, por cero? No No No, no hay problema con la negra, está todo bien ¿Estás seguro? O es que si es que yo la hago, yo ando media sufriente O sea, como que ayer hasta unos lagrimones, ¿hecho? ¿Y qué onda hay de paño, lagrima a la negra? ¿Le estás prestando el hombro? No, 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 si te ocurre, si O sea, la Mireia Ustedes son como mi familia, ¿me entendían? Yo no quiero que... Bueno, a ver Quédate tranquilo porque con la negra estamos bien Y vamos a seguir así Bueno ¿Ah? O sea que sí se van a ir a vivir juntos y todo el show No, no es que nos vayan a ir a vivir juntos Ella va a ser mi esposa Bajo todas las de la ley Así que déjate de andar pensando que la negra anda sufriendo por ahí Sí, no, sí, ya Ya, ya se fue, se fue ¿Qué vais a salir? Sí Voy a ir a hablar con alguien Tengo asuntos que resolver Si no querés que te acompañe Que a tu papi no le gusta que salgáis del citero Bueno, pero mi papi va a tener que entender que yo tengo cosas que hacer Ya, si pregunta por mí, usted se hace la lesa nomás Ya, pero ¿estás segura? ¿No querés que te acompañe? Muy segura No, de verdad Esto es algo personal Algo que depende de mi futuro y el del julio Ya Si me quiere ayudar Deseeme suerte Suerte Gracias Chao Chao Bueno, como le dije, señorita Ignacia Los cabros recién acaban de terminar de descargar el cemento Y ahora vamos a partir con la etapa de los cimientos Para que todo vaya según lo planeado Perfecto, lo importante es que estemos en los tiempos Para no atrasarnos un solo día No se preocupe, señorita Ignacia Que va a salir todo, pero al tiempo Ya Bueno Confío en ti Sí, con permiso, señorita Ignacia Adelante ¿Qué es lo que estoy haciendo acá, cabrón? Vengo a hablar con la señorita Ignacia Permiso Adelante ¿Qué pasa, Julio? Nada, porque lo pensé bien y... Y voy a aceptar su ofrecimiento Para que me acompañe a hablar con el médico Pero mira, qué cosa más simpatia, qué monada más grande ¿Pero qué estamos haciendo aquí, mujer? Por favor, explícame Ay, hasta que se atrevió a preguntarme Ay, señora Alfonsina Mire, como se atrevió a venir hasta aquí Y la pude convencer Le tengo que decir Que le tengo una gran sorpresa Mira, yo no estoy segura, Gina Que me gusten mucho las sorpresas Eso tú lo sabes Eso no es cierto Nosotras nos conocemos hace mucho tiempo Nos llevábamos regios Éramos muy buenas amigas Así que... En honor al tiempo que vivimos juntas Por favor, acompáñeme Y venga conmigo Bueno Ay, Mireyita Yo no estoy aquí Usted no me ha visto Por lo tanto, no me ha visto salir Permiso La señora Alfonsina te la presento Hola, hola Hola, no vengo más tarde Me tendré que quedar callada Pero yo soy estupenda Para guardar los secretos ¿No le parece? Pero Vamos, mire La sorpresa que le tengo No lo va a poder creer Se lo funciona Va a rejuvenecer 30 años más No te puedo creer Sí Perfecto Bien Tú no te preocupes por nada Yo me voy a hacer cargo Y esta misma tarde Podemos ir a ver al doctor Que trata a tu mamá ¿Ya? Buenísimo Muchas gracias No tienes nada que agradecer, Julio Además yo Igual te entiendo un poco Tampoco tuve papá Mis papás se separaron Cuando yo era muy chica Y Y también siento Que mi mamá Es lo único que tengo Aunque claramente Yo no tengo La misma relación Que tú tienes con tu mamá Y que debo decir Envidia un poco Porque me encantaría tenerla Imagínate Ser su amiga Sí Sí Tú vuelve a trabajar Y yo Te paso a buscar Más tarde Para ir al doctor Ya Lo hacemos así entonces Nada, quiero Quiero decirle que Que muchas gracias por Por escucharme De nada Pase, pase Ven Mira quién vino a almorzar Con nosotras Mira Señora Alfonsina Margarita ¿Qué está pasando acá? Nada que yo no te pueda explicar Toma Toma, por favor Toma ¿Qué pasa? Aquí tenía las manos Puestas encima de mi mujer Le estaba dando las gracias Nada más ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que ¿Por qué tú, weón Picante de mierda Tienes que tocar a mi mujer Y darle las gracias ¿De qué? Vamos, vamos No te metas Te digo que no te metas No, no Es entre ellos No, yo le ofrecí a Julio Es mi ayuda Cállate, no te metas Contéstame Contéstame Creo que lo mejor Es que me vaya Tú no te mueves de aquí No más Tú no te mueves de aquí No te mueves de mierda ¡Contéstame, mierda! ¡Contéstame! ¿Ah? ¿Cómo estás? Tanto tiempo Gusto de verte, mujer Igual, pues Tomé asiento Siéntese Sí, ahí Las tres juntas de nuevo Como hace 30 años Estamos igualitas Eso sí, estupendas ¿Y usted por qué? ¿Por qué vino para acá? ¿No habrá venido con...? No, no, no Ella ni siquiera sabe que la señora Alfonsina está con nosotra Sí, yo ni siquiera sabía a dónde venía ¿Qué es lo que quieres tú, Gina? ¿Qué pretendes? Eh Bueno, es que Yo, señora Alfonsina Quiero que sepa que yo Yo quiero mucho a mi familia Y Y quiero mucho a mi hermana Y Y quiero que nos mire Porque estuvimos separadas 30 años Por culpa de La maldad de su hija En gracia La verdad que no No quisiera Tocar ese tema Sí Pero Para usted es fácil ¿Por qué no tuvo que renunciar a su vida? Señora Alfonsina Cuénteme ¿Qué pasó con su familia y ¿Qué pasó con Mariano? Bueno, Mariano Y en gracia se divorciaron Hace muchísimos años Después de una pelea Bastante feroz, ¿no? Así que no supimos más de él Hasta Hasta hace una semana Atrás Que empezó a tratar de comunicarse Llamando por teléfono al departamento Yo creo que regresó Igual que tú, Gina Sí 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 Señora Alfonsina Si Mariano La vuelve a llamar Pregúntele ¿Dónde está? ¿Ya? Sería Tremendo Tremendo Que Mariano Regresara en este momento Justo cuando está Por casarse Mi nieta La verdad es que Yo ni siquiera Le contesté El teléfono Permiso Aló Aló, señora Gina Soy Ignacia La llamo desde la obra Necesito que venga urgente Usted es la única Que puede hacer algo ¿Qué pasó? Se trata de Julio, por favor Tiene que venir a ayudarlo ahora ¿Por qué tenía las manos puestas encima? ¡A mi mujer! Contéstame, mi mierda O vas a saber quién soy yo ¡Me voy a hablar! ¡Suscríbete al canal!